Un aplauso a Coqui Ramírez En todos los momentos estuvo con nosotros, la verdad, eh Pero ella también tiene buena memoria Porque cuando nos instalamos aquí, en Córdoba También la invitamos al programa Y también la seguimos La seguimos en el sentido de que Estábamos frente a un artista que no había tenido la oportunidad Y la tuvo Y la supo tomar Con una cosa a favor este año Que hizo teatro, que cantó, que compuso Que hizo reír a la gente Que la ovacionaron, que la prensa se ocupó de ella Y que está contenta Y que está feliz Y que está, de alguna manera, cumpliendo el sueño Un sueño que se prolonga ahora con tal vez Un ciclo de televisión con los Grimaldi Teatro, recorrer prácticamente todo el país con los Grimaldi Donde también se te ve como la actriz Y la cantante ¿O no? Así es ¿Cómo están? Ya me da puro ¿Cuántas veces he venido? No sé ¿Te molesta venir? No, al contrario Dímelo La mente en blanco Porque terminé el teatro y dije Chao, vacaciones Pero la verdad que te escucho hablar Y no es poco lo que me va a suceder este año Ya firmé contrato con Nazarena Para la gira 2013 por todo el país De hecho ya hay confirmadas fechas Para abril tenemos Rosario, Mendoza, el interior de Córdoba Después en mayo ya tenemos confirmado Uruguay Y así, bueno, nos van pasando las fechas Vamos a hacer Paraguay, Chile Bueno, me imagino que el norte de la Argentina Así que bueno, feliz Feliz porque aparte recorrerla de la mano de esas figuras Es como tremendo Todavía no lo puedo creer Y la verdad que el otro día la despedida De, digamos, del verano En la cena con el elenco Fue muy emotivo Escuchar a Naza Feliz, conforme con el profesionalismo de cada uno Este, se armó un grupo genial Es como una familia Con cosas, peleas Y todo lo que conlleva, no es cierto Pero como que hay un respeto Por el espacio del otro Muy grande Así que feliz Y algo que noté yo ¿Disfrutan del éxito? Totalmente Porque hay gente que no lo disfruta Totalmente En su momento, bueno Naza no lo podía disfrutar tanto Por todo lo que sucedió Y bueno, y que si íbamos segundos, terceros Yo siempre estuve segura de que íbamos segundos Pero bueno, ahí hubo como una cosita de números rara Hasta que nos dijeron que están segundos por lejos Y es como que Naza nunca podía terminar de disfrutar Pero bueno, al final salió todo genial Ya se ganó el Carlos de Oro Este, fue, o sea, mejor imposible Imposible Así que yo creo que hay que ir con este éxito por todo el país Por eso confío en Naza y firme para la gira Mi negociación está bastante avanzada O sea que se sigue conversando Sí, sí Lo mío está súper avanzado De hecho A eso voy O sea Lo que sí creo que en las últimas horas Marcelo dijo No sé Si será Telefe O será el 13 Pero televisión voy a ser La verdad es que Nunca nos dan detalles de eso Estuve Autonomía Seguro, sí Hay un circuito muy cerrado Y yo creo que Marcelo debe tener una carta debajo de la manga O sea, no creo que se quede sin ganar Pero bueno, ojalá que salga al aire Ellos a mí me han dado una mano enorme Ahora no les voy a soltar la mano Si me están llamando Me necesitan Y eso está buenísimo Además yo la paso súper bien Vamos a ver si me da el cuerpo y la mente Porque hacer el bailando de lunes a jueves Y ahí partir para la gira va a ser tremendo Pero vos tenés compañeras que lo han hecho El caso de Carmen Barbieri Teatro, claro En el caso de Carmen era jurado, ¿no es cierto? La verdad que no sé cómo hacen Porque va a ser durísimo ensayar Y por suerte ya estuve en el bailando Y el hecho de ya saber de qué se trata Uno es como que acomoda mejor sus tiempos Pero también quiero, además de Showmatch y la gira Poder hacer este año la calle Corrientes Y un teatro importante acá en Córdoba No sé en qué momento voy a hacer todo Pero es la idea de hacer un show con recuerdos Con versiones Que es lo que me pide la gente en la calle Desde chicas jóvenes hasta las más viejitas Me piden recuerdos Desde José José hasta Nino Bravo Así que tengo ganas de armar un show Con lo que la gente quiere escuchar De eso se trataría Es bueno, ¿eh? Es bueno Es bueno ese repertorio Además yo no tengo un prejuicio Con el tema de hacer covers o canciones de otros Porque creo que hay canciones que son tan maravillosas Que si uno no las canta no les da vida Entonces están hechas para ser cantadas las canciones Creo que ese prejuicio es una tontería Hay artistas que lo tienen, en mi caso no De hecho hay versiones que la han hecho grandes Cantautores como Marc Anthony de la actualidad Y a mí no me interesa Yo le doy mi toque personal Marcando al inicio y como es él El tema de Perales Claro, claro Que fue grabado en el 73-74 Sí Ayer había una persona que se parecía a Perales ¿No? Hermoso 526-1330-526-1331 Hay más vías de comunicación Por favor, mi querida Por Twitter Arroba la movida Mitre También arroba Radio Mitre CBA Por SMS al 99-399 Y en Facebook Radio Mitre Córdoba ¿Qué le quieren decir a Coqui? ¿Qué siente todavía o más el público cordobés Y de diferentes partes del país? De donde nos están escuchando a través de internet www.radioamientrecordoba.com.ar O si no, cable de visión digital número 953 O si no, obviamente AM810 Ya hay mensajes Dicen, Nora es una reina Te queremos, Coqui Sos una ídola Besos Delfi dice Desde Buenos Aires Pegada a internet Para escuchar a Coqui Besos Elizabeth dice Un saludo para todo el equipo De la movida De la tarde Muchas gracias Por convocar a la reina Coqui Una artista talentosa Divertida Bella Su felicidad es la nuestra A seguir bailando Coqui Dios bendiga el camino Lleno de éxitos que te espera Y por favor jamás dejes de sonreír Te adoramos Dice Elizabeth Qué lindo es Dejaste de sonreír hace poco tiempo Por algo que se dijo Que se publicó Te lo pregunto de entrada nomás No No ¿A qué viene esto? No, no Él no fue No dejé de sonreír Al contrario Al contrario A lo que voy es Anunciaste por ahí Y dijiste Es la única vez que te vi Y te escuché Que estaba bien Sí, fue una manera de decir Que estaba bien Porque sabes que con vos No me resisto A lo que voy Es que Este Se te veía bien Pero no querías Cargar las tintas Sobre un tema Íntimo Personal ¿No? Afectivo Sí Era para vivirlo solo eso En realidad Mira A ver Uno tiene que asumir Que pasa a ser una persona pública Y la gente obviamente Siempre quiere saber Y el límite es uno Quien lo pone A mí la verdad Que nunca me gustó Hablar de mi vida Privada Más allá del juego Que se generó con Marcelo Que fue en televisión abierta Nunca me gustó dar detalles De si estoy con alguien Cómo Cuando Yo estoy feliz Y la verdad Que no lo podía disimular Otra vez en cámara En el programa de Yudica De la tarde Porque Es como que Me siento muy bien Expliqué que la otra persona No es muy mediática No es para nada mediática Y es como que Tengo que tratar de respetar eso Y sobre todo Bueno El hecho de que la gente Sepa que yo estoy muy bien El resto Y bueno Por algún lado Se irán integrando De las cosas Yo Es como que Me da como cierta vergüenza Y además No quiero como invadir Digamos El hecho de que la otra persona No es mediática Después la prensa salió A decir cosas horribles Que nada que ver O sea Y es como que Es triste que le mientan A la gente Pero bueno Está todo muy bien Con esa persona Y está todo más que bien Estamos hablando Perdón Del Pato Cabrera ¿No es cierto? ¿No es cierto? Para dar las iniciales Más detalles ¿Quién será? El enigmático El enmascarado Claro No lo dije yo No, Juan tampoco lo dijo No, no Lo insinuó de alguna manera Pero Sí, sutilmente Sí, sutilmente Yo quiero aclarar que Nunca dije Ni que estoy de novia Ni mencioné a esa persona Porque después en la prensa Salieron a decir Declaraciones mías Que en realidad No eran ciertas Yo fui más que clara Pero no di nombres Ni nada Ya está O sea Más claro que el agua O sea Estás enamorada Estás viviendo un buen momento Sí Sin dar nombres ahora Obvimos los nombres Ahora Ahora no Ahora Le vamos a decir El pato Para que nadie sepa El pato Le vamos a decir Bueno, pregúntenle ustedes A ver No, me parece fenómeno Alí en sí No, no, nada ¿Por qué no? ¿Te gusta el golf? Si les pregunto Que no se le ponía Eso es que en la radio No se ve la cara Este No, ahora estoy muy bien Muy bien Ah, bueno A ver Una preguntita Se pone muy nerviosa Vosotros nunca la vi Hacía coqui Nerviosa Mariano Nieva ¿Le gusta el fútbol? ¿Cómo le gusta el fútbol? Sí Yo venía a blanquear Lo nuestro Juan Ah, no No hay problema ¿Sabes qué? Uno se ilusiona y después Te van a venir a buscar la puerta Por eso yo no di nombres Todavía hay que Vino alguien ¿Ah, sí? Claro, pero no sé quién es Ah, bueno ¿Ah, sí? Este, sí ¿Estás engañando? No, mi amor No, no es engaño Lo mío es absoluta realidad Yo llegué hasta un límite con vos Hasta que apareció un golfista y Y se acabó todo Y se acabó todo Ella no sabía que yo la fui a ver a los Gimaldi Claro No Sí, yo fui ¿Y cómo lo sabía yo? No A ver, porque estaba en un lugar No sé que el ramo de flores era tuyo No, el mijo Está muerto, mijo Este Y la verdad me encantó lo que hiciste Me encantó lo que hiciste Me divertí Lo que tenía que decir Lo hiciste en el momento justo El estallido fue de todo el mundo Lo que cantaste Lo aceptó la gente En ningún momento aburre Porque Viste que tiene un tiempo la obra Que tiene mucho ritmo Y de pronto una canción Puede llegar a Raventar No, no, no Es como que Era parte de lo que tenía que suceder Sí, Nasa se las rebuscó Y le agradezco Porque en una comedia Ponerse a cantar Es como un poco extraño O a veces para Aparece alguien en un intervalo O antes o después de la comedia En este caso la incorporó Y bueno Cantarle al Tano Rani Fue una idea genial Y Haga de cuenta que estamos en Las Vegas Y poder cantarle a él Fue genial Y quiero aclarar otra cosa Porque la gente No sé si toma conciencia De que Vos me dijiste Por ejemplo Te fui a ver Hoy hablé también con mi profe de canto Que me decía que me fue a ver Y yo decía ¿A qué función habrá ido? Y han sido La verdad que no tengo La cifra exacta De cuántas funciones fueron Pero la verdad es que Tratamos de dejar el alma En cada función Te digo Para tu tranquilidad En silla Porque estaba totalmente colmado Buenísimo Que pasó muchas veces Una silla muy cómoda seguramente Totalmente No, no, no Eso es Un agradecimiento muy grande No sé cuántas Eso le voy a preguntar a Nasa Hoy cuántas funciones fueron en total Pero Digamos Tratar de que cada función Sea fantástica Porque a lo mejor Viste Haces la segunda Más cansado No, en eso dejamos el alma a todos Por eso creo ahora Este cansancio mío La verdad ahora Y hablando Pero con una sonrisa Sin Aprovecharnos de esta relación linda Que nos une Porque la verdad Yo sé El cariño que vos me tenés Y vos Lo sentís Te llega ¿No? El que te tengo yo Es difícil Cuando llegás a un Sitial importante Dentro de esta carrera Vocación Dentro de este amor Que es tu Tu vida En el escenario Cantar Actuar Ahora Recibir el aplauso De la gente Es difícil Congeniar Eso Con lo privado Con lo privado Sentimentalmente hablando No O sea No sé puntualmente A qué te referís Es decir Cuando uno está con su pareja Exacto No En mi caso Para nada Al contrario Digamos De hecho La persona que me conozca un poco Y sea hombre O sea amistad Sabe de que si se acerca a mí Mi prioridad es el trabajo Y esta carrera Que tanto me costó llegar A donde estoy Y aún más Entonces es como que no El que tenga quejas de mi trabajo Chao Correcto Pero si él acepta Si Si esa persona acepta Y está de acuerdo Con esta premisa tuya Para vos Estar en compañía Es mucho mejor Que estar sola Totalmente Si, si De hecho Estos tres años Mi mamá sabe Porque es mi mejor amiga Lo padecí El hecho de estar sola Porque a mí me cambió la vida Siempre volvemos a lo mismo De repente De golpe Y fueron Yo digo tres años Deben ser dos años Ni algo Este De estar en la televisión De golpe Que me llamen todos los medios Y convertirme en una figura pública Y ahora Es decir Que bueno Tener con quien compartir Todo esto que me pasa No solo con mi familia Es como necesaria Ese compañerismo Yo necesito Un compañero Que se banque esto Y poder llegar a mi casa Y contárselo a alguien Y tener como Una vida real Entre comillas O sea Cruzás la puerta de tu casa Y tenés una vida real No es que la otra sea irreal Pero es como un trabajo Más allá de que uno lo disfruta Y deja el corazón Uno necesita Esa compañía De una madre De un hermano De una pareja La verdad es que Es como Por eso me siento tan feliz Como esa contención De tener Saber que tenés a alguien Del otro lado A través de un celular O en persona Eso está buenísimo Es como que A mí me equilibra A mí lo que me mueve En la vida Es el amor Yo no O sea No sé vivir sin eso Sea el de mi madre Mi hermana O un compañero Es lo que me moviliza Así que imagínate Ahora que me siento flotando El de tu madre Estuvo siempre El de tu hermana Estuvo siempre Faltaba esto Faltaba esto Pero eso te moviliza Más todavía Sí, sí Estoy como incentivada Quiero hacer de todo Se nota Estoy feliz No, no, no Estoy muy contenta La verdad es que Lo necesitaba Sí, sí Me salvo el gong Mirá Me salvo Bueno, seguimos tomando Un poquito más de café De agüita De ensortado Está Coqui Ramírez Que seguramente Se va a quedar un ratito más Vamos a preguntarle Nos encanta que esté Nos encanta que Sea parte del equipo De Radio Mítere Porque la sentimos así a ella Y cuando nos contaban Que le iba muy bien Y la veíamos en una foto Y todo el mundo Hablaba de ella Nos poníamos muy contentos Como que si fuese parte De la integrante de la familia A quien le iba bárbaro Y ahora más todavía No queremos sacarle muchas cosas No queremos que A la fuerza Y sintiéndose incómoda Decirle nombre, apellido, profesión De la otra parte No No porque Si no te lo dice Es porque honestamente Sinceramente Este No tiene ganas Y hay que respetar las ganas Esa fue la premisa siempre mía Para poder después Seguir haciendo la entrevista Y que la entrevista Tenga Un sabor especial Donde en esta circunstancia No hay romántico Donde en esta circunstancia La gente también va A preguntar ¿No? 526, 30 526, 30 Registramos Registramos las vías Querida Y viniendo Facebook Radio Mitre Córdoba Por SMS El 99 399 Anteponiendo la palabra Movida En Twitter Arroba La Movida Mitre Arroba Radio Mitre CBA Este fin de semana Se despidieron Pero vuelven con todo Al mismo lugar En Villa Carlos Paz En la prolongada fecha Que es justamente Semana Santa Ahora sí ¡Hey! ¡Venga, dice nada más! Los Grimal de una familia muy normal Hola gente linda De La Movida Muy buenas tardes A todos ¿Cómo les va? Quisiera participar Conmón en el programa Excelente Como siempre Un gran saludo Para Cox Ramirez Y felicitaciones Por ella Que tengan Un excelente programa Muy buenas tardes A todos Hasta pronto Hola gente De Mitre Hola Mateico Bueno Un gusto estar Escuchándolos otra vez Y bueno Aprovecho la oportunidad Que está Coge ahí Yo la admiro muchísimo Esa es la que me gusta mucho Chao, besos Hola muñequi Buenas tardes ¿Cómo andas Evelyn? Bueno Estoy escuchando A la preciosa El Coqui La reina del verano Reina de la voz Muy lindo Lo que estoy escuchando Y lo que voy a escuchar Hagan a encantar Felicidad De la mujer Atrasada Pero Felicidad es lo mismo Y que tenga buenas vacaciones De Evelyn Cuando se vaya José 105 Por el CD De Negro Álvarez Por la entrada al parque Muy lindo el programa Como siempre Chao Muy buenas tardes La vida Y para Coqui Un cariño muy especial Por ser una talentosa Virtuosa Artística Manifestante Que sigan tus éxitos Soy Alberto 136 Y participo Por el sorteo Gracias Un gran abrazo Hola gente Lindo de la movida Quiero dejarles un saludo Para todos En especial a Coqui Que sigue en el bailando Y que todo lo que hace Lo hace muy bien Y que le mando un beso A mi esposo Osvaldo Que está muy enamorado de él Mi nombre es Cristina Y mis tres últimas cifras Son 989 Participo por la cena En la parrilla Gracias Hay muchos mensajes A mi me sigue sorprendiendo Cuando viene a Coqui Porque es tanta la gente Que la llama Es tanta la gente Que se comunica con ella A través de los mensajes Telefónicos O los diferentes Los diferentes mensajes Que ahora Te va a leer A leer Este Veniendo Que Yo te pregunto Que siente una persona Cuando se siente tan querida Que es parte Es hermoso Ahora Me encanta Escuchar esos mensajes Porque además Es como una vía directa A la radio La gente llama Y dice lo que quiere Y me causa gracia Porque siempre Por lo general Las mujeres Me entregan a sus maridos Me dicen Mi marido muere Por vos Pero ellas no sienten celos Es como que Se sienten como No sé Como amigas Es genial Lo que pasa Con las mujeres Y bueno Recién llamó un hombre también Son pocos los hombres Seguidores Siempre son mujeres Mujeres Pero la verdad es que Como te digo A mi Como que me carga de pilas Para seguir Porque a veces La gente A uno lo ve como fuerte Y la verdad es que Tenemos muchos altibajos Sobre todo En mi caso Yo que soy cantante Me siento como Súper sensible Soy súper Ciclotímica Hay días que estoy a full Otros días Otros días Leo Twitter Y necesito leer Los mensajes de la gente Como para cargar pilas Y pensar en el show Y qué canción le va a gustar Y cómo van a reaccionar Así que estos mensajes Son geniales Si tuvieras que hacer Un programa de radio Si le dijeran Coqui Ramírez Con Mateico No, no Sí Ya está Listo ¿Cómo lo harías? Ay Perdón Primero, horario No sé A la tarde no Porque entraría en competencia No, no, no Yo la veo a ella Haciendo un programa nocturno Qué lindo Comunicándose con la gente Romántico Hablando con gente Voz de alcoba Con voz de alcoba Eso A la alcoba con Coqui Ahí está Una especie de Luisa Delfino ¿Te acordás Luisa Delfino? Sí Bueno, una especie Vamos a hablar con radio Soy Coqui Ramírez y te escucho Va a decir ella Qué lindo Soy Coqui Ramírez y te escucho A mí me pasa Perdón No sé si a la gente Que está escuchando la radio Le pasa en general A mí me pasa que de noche Es como cuando Más produzco cosas Y mi mente está Súper productiva Activa Pienso Me emociono Me río Lloro De hecho me duermo muy tarde Cuando el mundo se tranquiliza Ahí te despertás Entonces estaría bueno ese horario Porque la gente Es como que Tiene cosas para contar De lo que vivió De lo que no Uno se sensibiliza un poco más de noche Y te deben llamar Y contar historias increíbles Y además puedes cantarles a capela ¿O sos de contar o sos de guardar? Yo soy de contar Esta vez no No, 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 no Lo pregunto sin segunda intención En general digo Te hace falta contar Sí, soy muy De hecho La mejor forma que lo hago Es cantando Creo Como que necesito expresarme Pero La verdad es que Desde que entré En este ambiente Es bastante complicado Hay que cuidarse mucho A quién uno le cuenta Y qué Porque soy Era muy confianzuda yo Y ahora cuesta confiar Te brindabas demasiado Demasiado Yo era Hola, qué tal Abrazo Y acá se confunde todo Es como complicado Sí, no es fácil Cualquier medio Cualquier ambiente Es delicado Pero este Que es el Exhibicionista Que cada día está más mediático Hasta te diría A veces Eso parece que Parecería que está más cruel ¿No es cierto? Sí, yo creo que a los artistas Hoy en día Se los está como poniendo En un banquillo de acusados Y a ver Qué se les puede sacar Y se los juzga por todo Si hablas Si no hablas Si lo hiciste bien Si lo hiciste mal Y hay como una mezcla También de gente Que es mediática Y otra que es talentosa O se preparó para algo La televisión Yo a veces la veo Y digo Ojalá que cuando yo esté en tele No haga ese papelón A mí hay cosas Que me dan vergüenza ajena A ver Notas con gente Que vos decís ¿Qué la llevó a estar sentada ahí? No sé No soy yo quien para juzgar Pero como televidente La verdad que hay cosas Que están como raras Yo trato como de De hacer mi camino Gracias a Dios Tengo esta oportunidad De De estar en una comedia Recorrer el país No hay nada mejor Que el contacto con la gente Estar en actividad Y al lado Al lado Sí Y la televisión está bárbara Pero está bueno El contacto con la gente Y yo por suerte El hecho de cantar Y ahora estar con los grimeses Estoy todo el tiempo En contacto con la gente Y agradezco Tuve un montón De propuestas de trabajo De conducción De tele Y la verdad es que A un montón Tuvo que decir que no Por un tema de tiempo Y físico y mental No me da para todo Así que uno trata de elegir No le voy a soltar la mano A los grimeses Después de que fue un éxito Así que Siempre agradecida Pero el contacto con la gente Es clave para mí Mica dice Sí Tiene que hacer radio Así tuitea directamente Sí Tiene que hacer radio A la noche Buenas tardes Vida del verano Somos productores nosotros Saludos a Koki De San Francisco Provincia de Córdoba Marcos Buenas tardes Saludos a Koki Marce También saludos a Koki Aurora Koki Quiero que seas feliz Siendo vos misma Sin máscaras Ni sentimientos de culpa Fiel a tu misión En la vida Y a tus sueños Que tu futuro esté lleno de estrellas Y que sigas regalándonos Un poco de esa luz A través de tus canciones ¿Cómo se inspiran para escribir? Imaginate de noche Las poemas que van a hacer No, de noche son caras Me muero No Un tiroteo Puedes llegar a ser un tiroteo De la noche Escuchá Es simplemente una sugerencia Vamos con el sorteo De la quiniera A ver, a ver Te lo doy a vos Koki Todo tuyo Ay, no te lo sé Oh Listo Si que no Que vaya ensayando Claro Vamos con la nacional Primer premio Que te iba a pasar bien, Juan Primer premio Pasalo como extra 0197 Mesa Segundo Vamos con la quiniera nacional Segundo 8543 Balcón Tercero 8096 Marío Vamos con la de Buenos Aires Primero 4067 Mordida Uy Segundo 4430 Santa Rosa Tercero Tercero 1251 Con vibración Cerrucho Córdoba Vamos con la Cerrucho Con vibración Córdoba Primer premio 3794 Cementerio Segundo premio 2032 El dinero Y tercero 5268 Sobrino Tiempo se te va Tómame de la mano Ya no mires atrás Hola Hola La movida Con Alberto Y todo Hola Coqui Te quiero Escuchame mi amor No Trabajes Tanto Acordarte De la pareja Por eso Me gusta muchísimo Todo lo que Estás triunfando Porque te quiero Muchísimo Pero Tenés que también Pensar en eso Sabés Chao Que tengas muchísima suerte Un beso grandote Te quiero Me muero Me muero Te amo Sos una reina No descuide la pareja No es una genia Te voy a hacer caso Necesito amor Es difícil Si Todo esto Es que yo no sé En qué momento Es tremendo Es encantilante Es apasionante ¿Quién era el Tunga Tunga Tunga? ¿En qué momento Tunga Tunga? Si Ah Ah No hay tiempo para el Tunga Tunga Ahí está Esa es la definición Y más se arranca con un programa A la noche menos De esta parte de la tarde Se acaba de arrepentir Si Claro No hay momento para el Tunga Tunga Claro Porque aparte Lo bueno de un programa Es hacerlo en vivo Claro No De lunes a lunes ¿Cómo hago con todo? Claro ¿Sos organizada? ¿Sos disciplinada vos? En mi carrera Soy extremadamente disciplinada ¿Y no lo podés hacer en general? Mi mamá a veces entra a la habitación Y me dice Hija Yo le voy a sacar una foto a esto Y le voy a tuitear Para que vean que sos un kilo Es complicado Porque además Yo acá en Córdoba vivo con mi madre Y en mayo recién creo que me estoy mudando para Buenos Aires Así que era mudarme de Carlos Paz a Córdoba Ahora está toda la montaña de ropa Después en mayo a Buenos Aires Soy un poco Para vivir en Buenos Aires Vivir en Buenos Aires Por el bailando y todo eso Sí, y por la gira Porque el punto de partida es allá Y todo pasa por allá Menos la movida Claro Este... Pero cada vez que vengo a Córdoba Algún llegue O sea que relación a distancia Desde mayo Está muy bien Está más despierto que nunca Mariano Pido disculpas Pido disculpas Claro Me gusta que quedó ahí Por ahí se transforma medio internacional también la relación Pero bueno Otros temas Sí Bueno Nosotros no contestas Eh... ¿Está rico el café? Muy rico Ah, bueno Lilian dice Coqui Qué hermosa persona y genia Seguí así No cambies nunca Nadie le preguntó nada que la comprometa No Nosotros Esos preguntas de la vida cotidiana ¿Cuál es? Sí A ver ¿Qué más? Luigi dice Mateico y compañía Cada día mejor Felicitaciones a Coqui Por su hermosa voz Simpatía y condiciones personales Elena dice Hermosa Coqui Alicia dice Coqui Qué hermosa nota Un beso grande para ti Delfi Felicitaciones por el programa Que cante un pedacito de Se me enamora el alma de Pantoja Dice Siempre piden esa Hoy Hoy estoy Ya En un ratito Sí, sí Bibi dice Hola Radio Mitri Mateico Un beso grande Hermoso el reportaje Estamos con Coqui En todo lo que emprende La gira El bailando Todo El proyecto Que tenga La apoyamos Y que esté feliz Es lo más lindo Como fans de Coqui Desde Washington Te escucho como siempre ¿Dónde estés? Ah, bueno Qué nivel La movida internacional Que venga todos los días Juan Que venga todos los días Sí Me arrasca el medición Y ahora que Ah Mirá qué lindo tema Mirá qué lindo tema Este La cumbia de los patos La cumbia de los patos Estaba bailando Toda emberezada Se movía con mucha sensualidad El operador bajó Y dijo ¿Sabés cómo se llama esto? La cumbia de los patos Un poquito más A ver Me muero Volvíamos a la vida Privada La intimidad La amor ¿Los chicos te gustan? Los niños Ah, los niños Sí El amor de mi vida Es mi sobrino Que tiene siete años Y en general O sea No tengo mucho contacto Con niños Pero sí, sí Me adapto Me gustan Sí, sí Sí De la relación De una pareja ¿No? Cuando Se aclaró todo Y se pusieron las cosas En su lugar Donde No No te gusta Que te invadan En lo tuyo Todo lo contrario Que te apoyen Sí ¿No es cierto? Ahora ¿Vos también sos de Apoyar a la otra persona? Sí Mucho En lo que hace Yo soy Mirá Y de admirar también Yo creo que si la admiración No existe en una pareja No hay Es lo primordial Admirar al otro Y además Soy súper compañera Me encanta compartir Con el otro Apoyarlo No soy celosa Yo te diría que soy La novia ideal No sos celosa Cocino, lavo, plancho No, para nada Nunca lo fuiste No, porque Soy muy segura Y de mí misma Y creo que En ese tema Ya el tema Ya el tema de la infidelidad Ya pasa por un tema Con uno mismo Cuando uno necesita Buscar algo afuera Es porque ya Es como un problema Más que nada personal No con su pareja Entonces Obviamente Que si alguien Me es infiel Tendría que analizar La situación No sé Pero la verdad Es que no me cuelgo Pensando ¿De dónde estará? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Yo respeto mucho El territorio del otro Creo que somos Personas individuales Cada uno hace su vida Y te va en casa O no Al otro Cuando es celoso Yo no doy motivos Porque más allá De que estoy muy expuesta En tele Creo que uno Tiene una vida Pasada Y lo que hizo Está bárbaro Y es respetable Ahora No soy De dar motivos No salgo mucho De noche No tengo así Como una vida Complicada Es muy simple Mi vida Estoy todo el día En mi casa Con mi vieja Y si no En Buenos Aires También en mi casa Y si no Trabajando a full Es como que no me da No me da para todo No Además Como que me enfoco mucho En la otra persona No existe otra persona Para mí Cuando estoy en pareja Y eso Me hace muy bien O sea Si estoy en pareja Estoy con esa persona No es que Prefiero estar sola Dijiste Lo que pasó Ayer Ya pasó Ahora lo que importa Es lo que está pasando hoy Que lo Grimaldi Que la música Que hacer tal vez Si Dios quiere Un gran concierto A fin de año O antes del fin de año Y una figura Con amigos Con invitados Que lindo Me encantaría Eso podría hacerse Perfectamente Perfectamente Tenés condiciones Tenés apuntalamiento Hay que hacer un buen trabajo Digamos Una buena producción artística Que en ese caso Yo soy hartante Porque me hago cargo De todo Me gusta estar En los arreglos De las canciones Armar la banda De músicos Que la pantalla Que los bailarines Me encanta Me encanta Participar y armarlo Todo yo Después llega el show Y no doy más Pero tiene otro gustito El hecho de ser uno El que lo planifica Así que vamos a ver Si empezando Si empezando desde ahora Llegamos para octubre En alguna fecha En algún teatro Bueno En Buenos Aires El Ateneo Que es muy musical Si Dios quiere Gran Rex Depende de muchos factores Pero es muy posible O sea Están todas las condiciones Dadas para poder cantar Y de una vez Poder como Hacer mi carrera De cantante Separado un poco De lo que es La cosa mediática Y la televisión Me gustaría Hay gente que dice La pareja funciona Cuando se respetan Las dos partes ¿No es cierto? Y vos lo estás poniendo En ejecución Respetás Lo que haces La otra parte Te respetan A vos Con lo que haces Y eso No es fácil aguantarme a mí ¿Eh? No es fácil aguantarme a mí ¿En qué eso es difícil? Por ejemplo No En esta vida que tengo De repente Venir acá a la radio Salgo Me llaman Y me tengo que ir Corriendo a otro lugar Y Hacer tele Y la comedia Y viaje Y viaje Y digo En constante contacto Con otras personas Digo No es fácil Estar al lado De una mujer Tan activa Y Me parece No lo digo Digamos En el otro sentido De Como te digo Yo soy súper compañera Pero Estoy muy complicada Con mis horarios Y mi trabajo Pero Cuando uno te quiere Y vos querés al otro Todo es posible Por lo visto Ya sacamos muchas cosas Que ella quiere mucho Y que A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Pato No ¿Qué es Caetano? Indiscreto Caetano ¿No? Que termina así ¿Ves cómo se metió Para Caetano? Caetano veloz Mira vos ¿No lo sabés? ¿Estás full? No, está buscando Mientras hablamos acá Es que puede estar Un pato Venía cantando Alagrimente Yo confío en vos Pero no confieses En mi operador Claro Nunca pensé Que iban a musicalizar esto Pero si vos lo vivís Con alegría Si lo estás midiendo Con alegría Esta etapa de tu vida Desde tu madre Hasta tu hermana Hasta tus íntimos ¿Hay que callarlo? De hecho Yo nunca lo callé Lo dije en tele Obviamente sin mencionar Pero Es un respeto No estamos mencionando Sí Es un respeto A la otra persona También Que cuando no es mediática Es complicado entender A mí por ejemplo Me pasó Cuando entré a Showmatch Había días Que mi papá Me llamaba Y me decía Hija Dijeron que sos Y tal cosa Papi Le digo No creas Todo lo que ves Y escuchas Y de repente La gente es muy cruel Por Twitter Porque el anonimato Viste Es como Algo muy Libre Entonces La gente se escude en eso Y escribe cosas Y entonces Como más que nada Un respeto Por Por la otra persona Que no es de los medios Y le cuesta entender Algunas cosas Pero bueno De a poquitos Ya Se irá A acostumbrar Hay mucho Por delante Hay mucho tema Para Mariano Hay mucho tema Para Androlo Hay mucho tema También Para Evelyn Y para El Musicalizador Este Lo está mirando Con No No Pero Lo que hace Lo hace Con mucho respeto Con mucho gusto Es un buen chico Es un buen chico Es un buen chico Viene cantando alegremente Y yo Cuando Vengo descansando Noticia Información Llega El mister Informa Primero Vamos U Pato Viene cantando Alegremente Buenas tardes Gente linda Muñequín Quien espera Desespera No te olvides De ese Refrandeante Coqui La verdad Que vos Estás muy bien Acompañada Ahora Pero Bueno Todo vino De a poco Todo vino Sola Tu profesionalismo Sos una Grande Y trata De ser Genuina Autóctona Como sos vos Querida Y es feo Estar sola Yo te felicito Porque has encontrado Un compañero Y bueno Hay que ir de a poco Mi amor Porque las costumbres Son distintas Y en la convivencia También Te quiero mucho Eli del Marqués Hola Movida Juan Alberto Y Evelyn Quería mandarle Un saludo Muy grande A Coqui Ramírez Desearle Que sigan los éxitos Es una gran Profesional Y bueno Para participar Por alguno De los premios Rubén 858 Muchísimas gracias Y mucha fuerza Y adelante Coqui Con todo Que va a seguir Adelante Como acaba Hola Juancito Bueno Juancito Un abrazo Grandísimo Grandísimo A la mujer Despacito Despacito Fue haciendo Su trabajo Fue buscando A la gente Por su talento Por su humildad Por su sencillez Y sobre todo Por su tonada De cordobesa Para Coqui Ramírez Que les queríamos mucho Soy José 370 Chao Gracias Hola Como te va Mateico Mi nombre es Adriana Mi número de documento 915 Y para Coqui La estoy escuchando Muy amorosa La verdad Y que se cuide Su salud Me parece muy bien Que haga una cosa Pero bien No varias Y al último Terminen mal Como a veces termina Me parece bárbaro Te felicito Un beso inmenso Coqui Hola Soy el Pato Cabrera Y Enamorados Cristian Castro Hay una persona Que no está bien Esa persona es Guitierne Y hay una persona Que lo quiere alentar A Riquel ¿Quién es? Que es Claudio María Domínguez Ajá Menos más Los hemos juntado nosotros A los dos El arte Qué producción La producción La venita por un lado Maxi por el otro Sí, sí, sí Maxi loco Y Paola por teléfono Y Paola seguramente Digital Duendes Claro Claudio María Buenas tardes Genio divino Hermoso del alma Como está Negrito lindo Bien Acá alguien preguntó Si eras vos Y yo le dije Sí, es Claudio Sí, por supuesto Sí, es la magia de la radio La magia de la radio No, no, no Es si alguien Te quiere mucho A ver, ¿quién es? Es Eduardo Sí, porque siempre te haces Pasar por Coqui Y ahora ¿Qué sos? No te entiendo No, no, no Es Claudio No entiende nada Ah, es Claudio Es Claudio Ay, Claudio Guíame Ay, hermosa Adivina del almacé Que le hace falta Un GPS Esa personalidad Que anda Por ahí Como una flechita Que no sabe Pero la flechita La flechita Se clavó Encontró ¿Dónde? Ah, encontraste Diciono yo en uno ¿Cómo es la cosa? Encontraste El palo indicado Chau, chau, chau Claudio, mirá Cámara salió brillante Qué zarpado, Claudio La verdad Se le fue la mano Sí, sí, sí Pero ella le dio un pie No, le dio un pie No, el que está triste No pica, no pica En la otra parte Es Riquelme No me diga Riquelme, buenas tardes Hola, buenas tardes Riquelme no está feliz No, era conmigo Y la verdad que La verdad que no Pa' mi mierda Volvió a Boca Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y con bien Si hablás De izquierda? Sí ¿Y? Dice que Que hablamos Y coincidimos Que la buena época La buena época de Boca Ya pasó ¿No es cierto? Sí Y a chi pobre La verdad que Yo le mando un bellón Muy grande A todos los hinchas de Boca Y le pido que me perdonen Se está despidiendo ¿Qué le pasa? Se está destruido ¿Vos querés en Claudio María Domínguez Este Riquelme? Sí A ver Lo engancho Lo engancho en la televisión Y lo veo Y bueno Me pone bien Te pone bien Claudio Te está escuchando Riquelme A ver No hace la decisión equivocada Y en el momento equivocada Encima Y sí Siento ello Bueno No sé Recomendame una pistola No piensa en lo peor No piensa en lo peor No Tienes que Juntarte con tu mamita Con tus amigos Con la gente que te quiere Y ese ego Que está dañado Que está Que está en lo más profundo Del mar Tienes que de alguna forma Agarrar una gruita Y levantarlo para arriba Tienes que pensar Que sos el mejor Sos un ser de luz Sos un ser diferente Sos un poco lentito En la cancha Pero sos diferente En el traslado Bueno La verdad Me acabas de tirar Bajo un tren Pero bueno Vamos a tratar De hacer algo Hacer algo Por el estilo Que yo Pa' que mierda Volvi a Boca Es bueno Pa' llame alguna música Juan Algo Que está ahí O sea Perdón Claudio Tiene solución Este problema Este problema Si tiene solución Por supuesto ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos los problemas Tienen solución En el mundo Todos Todos La solución ¿Dónde está? Adentro de tu alma Si Oh la mierda Pero es difícil ¿Qué tiene que ser Riquelme para vos? Tenés que buscarte O sea Un día Encerrarte Encerrarte en el baño Con una revista Ya me llevo Alguna revista Con la boquita No Pensá Pensá Refeccioná Cerrá la boquita Y encontrá Tu ser Encontrá Tu eje En el mundo Y ya sé Que está celoso El burrito Martínez Ya lo sé Ya lo sé Pero bueno Tenés que encontrar Tu eje Ese eje Ganador Y goleador Y tienes que volver A renacer Desde el fondo De lo más profundo De tu ser Oh bueno Gracias Con amigos Así La verdad Que Se acabó la terapia Me parece Si No tenés allá Algo Algo para tirar Sí Ahí en el En donde va Matejo Donde va A adelgallar Ah El quesito El quesito Al oído Porque la verdad Que En este momento Que estoy acá En mi calle Tomando mate Y solo Sí Está solo Está solo Una bombilla Qué depresión Claro Papá se queda solo El tipo No está bien No busca Una compañía Está casado ¿Qué pasa? No está casado Román Sí Bueno Por eso Claro Por eso ¿Vos te crees Que es una bendición Estar callado? ¿Cómo deshacerme de mí Si no te tengo? Ariel Tarico En la cara En la radio Mitre Ariel Tarico En la movida Señoras y señores Está en vivo Está en directo Está compartiendo Y disfrutando Coqui Ramírez Porque le gusta Porque nos gusta No había llamado Para darle salud a Coqui Y decirle que bueno Tuve la oportunidad De ir a verlo en el teatro Y fui a verle cantar Y me ofreció Su faceta de acto Y la verdad Muy bien Ya si combina El acto Y con lo que canta Puede ser Cabeza de cualquier espectáculo Me gustaría notarme Por todos los premios En especial por los Y que el parque O si los siguen En el barrio Muchísimas gracias Saludos a todos Mi nombre es César Rubén Tocuado Hola Soy el Pato Cabrera Y Es para saludar A Coqui Somos Soy el Chacarero y señora Desde Buenos Aires La estamos Escuchando por la radio Donde Queríamos decirle Que fuimos a ver La obra En tres oportunidades La requeremos Y ella lo sabe Muy bien Así que Un hermoso saludo Para ella Y que no se olvide De ser feliz Gracias Hola Soy el Pato Cabrera Y Buenas tardes Un cariño grande Para vos Las chicas del Más fan De acá de Córdoba Y yo pregunto ¿Por qué Coqui En la calle Corriente? Estaría muy bien Sí en Buenos Aires Pero por qué no Coqui En un orfeo Superdomo Aquí en Córdoba Animate Coqui Un besito grande Vos podés Chao Las chicas del Más fan Hola Soy el Pato Cabrera Y Coqui Ramírez Que le proponen Que cante aquí Coqui Ramírez Que está En vivo En directo Ella tiene Mucho pensadito Suerte Y preocupaciones Que yo me mande Con algo ¿No es cierto? Hola Lo hace otro Y no le hace nada No, ya me mandaste Yo tengo que contar Una intimidad A ver Juan Que me llamaste El otro día Y yo sentí Que me ibas a cuidar Pero Hola Y cuidarte Era también decir La verdad No, tranquilo A mí lo que no me gusta Es que En un momento Se dudó de algo Sí, totalmente Que vos dijiste Que era correcto Que era cierto Que lo gritaste A los cuatro vientos Y por otro lado Dijeron No, no es verdad No sé por qué Que hicieron eso Me inquietó Horrible Sí, porque Como amigo Me inquietó Claro Y que te dije Estoy a tu disposición Sí, sí, sí Totalmente Y lo repito Aparte de acá me divierto La paso bien Y todo se toma con humor Y serio a la vez Así que es como que Me siento muy cómoda Pero igual No sé por qué Es como te digo Me parece que Era todo tan Bello Y como que tenían Que opacarlo con algo Y en realidad Bueno La gente que me conoce Y que me quiere Mis seguidores de Twitter Saben que yo les hablo en clave Saben que El hecho de que yo diga Que estoy muy bien Y feliz Significa que Está todo muy bien Y cada uno Asume su parte Y ya está Ay El celular ¿Y quién es el mensaje? A ver Fijate al remitente Fijate al remitente Ay Dios No se puede 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 El remitente Ah perdón Hay mensaje No Hay muchísimos mensajes Que ingresan Rosario dice Muy entretenido El programa Coqui Una genia Silvita grande Coqui Luciana Muy lindas Estas fotos que han subido Bueno las que estuvimos sacando En el estudio Estoy demacrada No mientan Gracias Gracias por invitarla Y por el respeto Con que se la trata Siempre en su programa Saludo desde Entre Ríos Por el respeto No no A vos te ama la gente La gente es feliz Cuando yo vengo acá Porque saben que me tratan Con respeto Y la paso súper bien Más mensajes por acá Dice Estela Gracias Juan Por invitar a Coqui Ramina Muy linda la entrevista En este momento Riendome Con lo de Riquelme Mirá un segundito Perdón perdón Te interrumpo un segundito Sí Juan Vamos a A que esto sea una sorpresa Alguien te va a saludar Alguien Hola Perdón Perdón Es importante el tema El tema lo vamos a tratar con Rolo Perdón Quien está en línea El papá De La hija Que más ama Mi hija Adelante Señor Hola ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo está usted? Estamos con una persona Que yo no sé si la conoce Coqui Ramírez Sí La conozco La fui a ver El otro día Está muy bien Armando Pérez Presidente de Belgrano ¡Qué bueno! Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? Me gusta mucho Olave Olave como juega Olave como juega Sí, un grosso Sí, la verdad Bueno, todos Tratamos de que todos los chicos jueguen lo mismo que Olave Tienen la misma fuerza Nunca había escuchado una síntesis tan breve Tan precisa de Armando Pérez La verdad Mucho no entiendo Pero cada vez que veo a Belgrano Veo que se destaca el arquero Y bueno Solo eso No, pero últimamente Se destaca el arquero Y los delanteros también También ¿No? Está contento Armando Con lo que está pasando alrededor de Belgrano ¿No? Sí, estoy contento Por supuesto Pero Uno Esto en el fútbol A veces es como en el espectáculo Sí No a todo el mundo le gusta lo que uno hace ¿No? Es verdad Y tienen detractores de todo tipo Te quiero decir una cosa Si 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 me permite A Coqui Sí La veo delgada Coqui La veo delgada Delgada Sí La veo más delgada No sé Es que Tiene que comer un poco más Estaba más rellenita No, la verdad es que como mucho Y de hecho Varias compañeros del elenco Se preocuparon por mi salud Creían que yo no comía bien Pero la verdad es que Después se dieron cuenta Que soy todo un presupuesto En el tema alimentación ¿A qué? Creo que es mi metabolismo Y la Y el desgaste que hemos tenido Obviamente con el trabajo Claro, mucho trabajo Sí, mucho La verdad que sí Mucho Bueno Bueno Ahora Otra pregunta Coqui ¿Tiene Armando? No, no, no Soy simplemente ese Estaba preocupado por la delgadez de Coqui Está bien Sí, sí La vi muy delgada Bueno Pero está bien Quédese tranquila La tenemos acá En el estudio Y estamos alimentando Ustedes están contentos Estamos muy contentos Muy contentos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, lo que se hace es los duros, son los peoros. El padre es el padre de la vida. Bueno, pero esto es, a ver, totalmente platónico. Sí. Bueno, él se siente traicionado en esta... Y yo, perdón, hay mensajes. Mensajes, hola gente linda de la movida de la tarde, una genia, Coqui Ramírez, gracias por invitarla, Juan. Participo por todos los premios, Coqui. Acá dice, que cante, que cante, que cante. Sí, bueno, hay 200 millones de mensajes que piden que cantes algo. Canta un pedacito de algo. Cuando Juan me permita, canto. ¿Qué quiere que cante? Señoras y señores... Ah, no, no, pero ¿qué, qué? No preparé nada. Ese adelantito. Ese adelantito de lo que harías en merengue. Lo que vos nunca... A ver, vos tenés mucho para dar todavía, digo, para grabar, para... Me gustan todos los estilos a mí. Me gustan todos los estilos. Entonces, como que... Si por vos fueras tenés una suerte de cantidad de temas que han quedado ahí guardaditos para ser grabados. Un repertorio fuerte, ¿no? No sé si alguna vez lo conté. Me pasa de que me empecino con una canción y la escucho todo el día. Y a veces son canciones que ya salieron hace tiempo. Y en el caso, bueno, de las más antiguas, obviamente salieron hace mucho tiempo. Y me pasa de que me embobo con un tema. Y ahora estoy como embobada con canciones de José José. Sí. Te contaba recién. La almohada me tiene, pero además de que me gusta dormir, esa canción me parece genial. Que la recicló Marc Anthony, un genio. Así que me gusta eso. Es como que me gusta cantar lo que en el momento me tiene como loca. Pero no sé qué cantarles ahora. La gente que querrá algo... Se me enamora el alma, te habían pedido. Sí, esa va a ser parte del show. Quiero contar un poquito de que el show que quiero armar está lleno de recuerdos, de todas las épocas. Porque quiero que se llene de viejitas y que recordemos... De 30 para arriba, obviamente. Bueno, pero las jóvenes también escuchan canciones viejas y les encantan. Seguro. ¿Esa cuál es? La nave de los míos. A ver qué canto, Juan. Es ese de José José José. Que morirían en mis manos si te fueras. Que era una dupla. Espera un poco, un poquí. Un mazo. Bueno, vamos a hacer como una... A lo largo del año hacemos como una encuesta y que la gente elija las canciones del show. Podemos hacer. No está mal. Claro. Estamos haciendo una suerte de que hay llamados. En la movida. Ay, lo van a... En la movida. ¿Cuántos temas son eso? Y en un show podemos hacer 20 canciones. 20 canciones. Bueno, que elijan las 20 canciones que quiere que cante. Además de los temas de mi disco, podemos agregar... Hola, Flavio. Yo te voy a pedir una canción. No, no. La primera canción que le dedicaste. ¡Ah! ¡A ti, Mili! ¡No! Lo dejo a tu criterio. No, mira que... Nunca le cante. Nunca me escuchó cantar en vivo todavía. ¿Qué canción le dedicaría? ¿Qué canción le vas a dedicar? Hola, ¿es pato tablera? No me... Si le tuviera o tuvieses que dedicar. No, es que yo soy muy vergonzosa. En la intimidad no me gusta cantar. Es como que... Bueno, cantásela acá. Se la cantás acá y... Él está en cuarta o quinta fila. No, si pienso en eso me muero. Claro, ahí está. Él está en cuarta o quinta fila. No, se tiene que esconder. Yo no tengo que saber. Me muero, me muero, me muero. Bueno, él está en cuarta o quinta fila con un sombrero y unas gafas oscuras. La vuelvo. Me acobardó la soledad y el miedo enorme. Yo la hago en otro tono. Ah, perdiste, flaco, ¿eh? ¿Eso quiere en tango? Sí, la que quiera. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí las horas de mi soledad? Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí. La ilusión y la fe, perdona si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Me han hecho mal. En un ratito viene, al estudio mayor de radio Mitre AM810, Federico Tolchin. ¡Qué momentos, Juan! Camina, va, bien. Está pensativo, meditabundo. Está agustiado, baja, no tiene nada que ocurrir. Está angustiado. Encima, me dijeron que ha dejado el mate, o sea que no puede canalizar la ansiedad por ningún lado. No, 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 no lo voy a apuntar. No le apunte con un 38. Oye, quédese tranquilo que lo voy a... ¿Te salió apuntar? Sí, no, no, pero quédese tranquilo que lo voy a apuntalar. Bueno. Ahora, más allá de todo, yo no quiero sembrar la discordia, vos sabés que no es mi intención. Ahora, se quedó. Quiere encontrarse. Eso es evidente. Eso es evidente. Para demostrarle que... ¿Cómo? Igual tiene que venir porque empieza el programa, Mariano. Quiere que se vaya. No, 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 por ella. No, no, cómplica. ¿A qué tener? No, y se quedó porque estaba a gusto en el programa. Totalmente. Obvio. Y si siempre... Eso pasó más de plata en Villa Carlos Paz también. Perdón, con la diferencia que tenía que ir a descansar, tenía que ser... Creo que tres funciones tenían que ser. Y que no estábamos nosotros. ¿Eh? Y que no estábamos nosotros. Y que no estábamos estos dos duques. Llega ahora... Claro. No está. Hola, mi vida. Qué placer. Muy bueno haberla llevado a la sala. Mucho gusto. Muchos saludos. Un gran placer. Te espero. Felicidades. Muchos éxitos. Bueno, soy Francisco. Tres dos. Un gran abrazo. Gracias. Muchas gracias. Joaquín, te felicito por el progreso que has hecho, tanto como cantante, como si ya te están viendo. Me gustaría que grabaras algo de pegado, de mirada, de... ...todo esto por el... 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 Hola, soy el pato Cabrera y... ...todo orángel, que das luz a mi vida. Hay entradas para los cines, o para el cine, o los cines Sun Star. Quiero, quiero. Uh, llegué a respetar. Bueno, la ganadora, eh. Paseo Rivera Indarte, Borrego y Ricardo Rojas. Yo te invito mejor. Es un par de entradas. César... No sé si ella va a querer así. Ah, ¿es mentira? Hola. ¿Es un show? ¿Qué tal? Todo show. Paseo Rivera Indarte, Borrego y Ricardo Rojas. Me agarra con... Me agarra con el palo número 6. César 449. Palo número 6. Roxana 321. Cena para la parrilla, restaurante Los Gauchos, Boulevard San Miento, 1007, lugar recomendable para la gente enamorada. Vista al lago. Vista al lago. Pasta. Sí, sí, sí. Velas. Se pueden pedir velas. Pasta, parrilla. De todo. Ahí está. Se lo lleva Guillermo 603. Sí, sí. Guillermo 603. Tiene que hacer una reserva telefónica al 03541432814. Muy bien. Ya te lo he dicho, ¿no? Gracias. ¿Quién? No, un menú que le gusta comer siempre a él, el pato a la naranja. ¿A nuestro operador? Sí, allá. Es fino. Aparte, a él le gusta mucho el deporte nacional también, que es el pato. Exactamente. 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 Mi vida es casi una pesadilla, de una noche mía. Siempre que el agua termina se te clava la espina, llora si te sientes la niña, que nunca se olvida. No, no. Amor. Te quiero contar algo, yo no soy Rolón, pero habitualmente Rolón hacía una desmenuzación después de una sesión de análisis que consistía en preguntar, y tiene todas las características Coqui, en esta tarde, más que entrevista, en este diálogo, de verla contenta, suelta, feliz, alegre, enamorada con ganas de contarlo, con ganas de ver a la persona, pero no, 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 no te voy a pedir que lo cuentes No, mentira, digo, que se te ve así, si esto es casualidad, si esto es realidad, es casualidad pero que yo te veo así, te veo así No es casualidad No te lo jema No, te lo digo No te calentes No te calentes, hermano, por favor Pero tranquilo, hermano No estás celoso Tranquilo Si vos sos feliz, no Ay La verdad El hecho es que vos seas feliz Porque vos podés estar enamorada Y podés estar enamorada y cuestionada En este caso hay libertades mutuas Absolutamente mutuas Y todo da como para que arranquen un plan nuevo Las dos partes Eso es lo que a mí me pone conociéndote, sintiéndome amigo tuyo Hombre que te quiere Gente que te quiere de verdad Y vos sabés que hay mucha gente de mi entorno Que tengo aquí en Córdoba que te aman La familia de la familia de la Sandra Sí, sí Empezando por Mirta Por Carlos Por Federico Por toda la familia Y te quieren Y hablan maravillas de vos Que sos un fenómeno Que sos muy humilde Que sos una persona que nunca se la creyó Que tal vez le vino rápido un día para el otro Cuando todo tendría que haber venido más cerrado Pero viste, las cosas llegan Y llegan a una edad flor Porque tú estás más linda que nunca Gracias Estás más madura en el escenario Siendo muy joven Y conviviendo y compartiendo con actores y actrices fuertes Muy grosos Sí, sí, sí Y este año fuiste uno de los sucesos de la temporada Una de las personas más buscadas La chica del verano Los chicos de Mitre me apoyaron Sí, por supuesto Todos lo hicimos campaña Ay, llegó 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 el príncipe azul Hola Yo el pato El príncipe Rajemos Viene con los palos No, por favor Vamos Ah, mirá que saludo Ahí está, nosotros que nos parte un rayo Claro Yo los saludé, los saludé Que nos pase un mionca por arriba Venía a ser cuchita al lado, Fede Están cayendo algunas gotitas Sí, tenemos la temperatura 27 grados 1, 63 de humedad 28 para hoy la máxima Se nublo todo, vientito fuerte No hay alerta meteorológico Y Fede venía a ser cuchita al lado de Coqui No, lo que va a ser más que nada Es lo que cuento siempre A él le molestan mucho los ruidos ¿Qué hace? Acrobacia Ah ¿Ves? Sí, se va a caer en la silla Cierra la Un día se va a caer Pero bueno, nunca se cayó Cierra la venta Hasta ahora no lo hemos levantado del piso nunca No Está haciendo un poquito de tiempo Claro Estirando Acá estoy Estirando Nunca se cayó, dejó abierta la posibilidad Que alguna vez pase Sí, sí, hasta ahora Me dedico, querido Están moviendo a la cortina Yo me he sacado Es una forma de desconectarme de a poquito del programa Y decirle que yo la pasé muy bien Porque hicimos muchas cosas Y entre ellas contar con la presencia de Coqui Ramírez Qué lujo, qué lujo Tres horas me quedé Tremendo La próxima cuatro Qué lindo que tenés el pelo, Coqui Te queda hermoso así Arrancó con todo, eh No, 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 no Dice Está viendo Arrancó Sí No, no, no Dejélo sano Me corté y dejélo sano ¿No te dijeron nada hasta esta altura del programa sobre eso? Nunca Del cambio de look No, no tenemos problema Nosotros No quieren problema Nosotros Nosotros Nos cuidamos Nos cuidamos Yo tengo un pibe de seis meses Que todos los meses No, va No, tengo que llevar el pan a mi casa No Cuarta mensuales Una joven de 21 años Y una joven de 15 Bueno, pero estás soltero, Juan Le dijimos los tres juntos al unísono Está muy linda Y nada más Eso fue nada No, bueno, pero Lo dijimos Sí, lo dijimos Y salió de adentro Sí Lo suyo Salió de adentro Tal cual De corazón Y hoy estoy desarreglada Igual me vine de entrecasa No, pero vos La verdad Vos no Yo te veo mejor Cuando no estás tan lookada Sí, a cara a la bala A cara a la bala Tal cual Los años Los años empiezan a notar No Pero no importa Yo me siento muy joven Ya, este Yo creo que el encanto de una mujer Es justamente el paso de los años Jan Moró No hizo nada con su rostro No hizo nada con su rostro Y es una mujer encantadora Hay que saber asumirlo Ay, me están piropeando mucho Sí, está tirando ejemplos de 70 y pico Mejor hablemos de... ¿Y por qué no? No había tanta cirugía No, yo no me gustan las cirugías Perdón El otro día la vi A Nicole Neumann Y no sé que tiene No, no No sé que se ha hecho una cara Pobrecita No sé Es como que le ha atropellado el sol O algo así Atropelló el sol Sí, el sol Pues está demasiado tostada Y tiene unas ondulaciones Mejor Atropelló el sol Bueno, aparte Un año Fantástico Un verano Único Ha tenido Sí Fue el más exitoso Desde tu salto a la fama Sobre todo porque fue en mi Córdoba querida Encima Porque si hubiese pasado lo mismo Tal vez en otro lugar Hubiese sido con otro sabor Pero esto fue en Córdoba La chica del verano Un éxito la obra O sea, ¿qué más puedo pedir? Tú le ibas a mostrar a él Que digo, pero no lo trajiste, ¿no? La estatuilla El trofeo No, de la chica del verano No, no te vas a... No viniste preparada, Coqui, me parece No, la verdad que no pensé Que iba a ser capaz de entrar No te das problema Yo Sigo atribuyéndome una Ínfima Microscópica Porción del éxito Porque en su momento promoví Sí, los chicos de Mitre me apoyaron Sí, sí Me metés en la misma bolsa que el resto Y decís, los chicos de Mitre Pero bueno Pero no es una forma de meterte Es una forma de quedar bien Con toda la gente de Mitre Porque tienen por ella una debilidad todos los chicos de Mitre Ah, sí Es parejo Soy como su pollo Claro ¿Cómo se dice? Si no, pollo No No importa No La polla Soy la polla La pata No, es que en España vamos a ver que significa algo raro A ver Pato La polla En otra patita En España es otra cosa La polla Tiene otra acepción Claro Eso gallina No queda tan mal Soy su nena mimada Soy su nena mimada Exacto Sí, me miman mucho acá, en serio Ahí está Vamos a otro tema Ese silencio Porque Porque vos estás conduciendo mal el pase Tenés que tener más pensamiento ¿Qué te dejo hablar con ella? No, no te puedo creer No te puedo creer Simplemente te estoy mirando Y me estás acusando Y claro Porque no se trata de te dejo hablar Vos sos el que se lleva la batuta Me estás diciendo de enterada nomás Vos se llevas la batuta Estás haciendo lo muy mal Lo que estás haciendo A vos te parece que yo te puedo Después de eso De volver con un mimo No quiero generar conflictos acá, por favor No, no Está en el medio Para que la gente lo sepa Coqui está en el medio Entre Federico y Juan del Valle Está generando H, Laguna Para que yo le dé un paso falso Hay que ver si la van a dejar venir ahora, eh Hay que ver si la van a dejar venir Sí, claro Con Ángel Pato Cabrera El ganador del máster de Augusta ¿Estás confirmado eso, che? ¿Sí? ¿O no? No, no, escuché No, no, Félix no escuchó No, escuché, pero bueno Yo retomo Eso pasó hace dos horas El público se renueva Chicos, ha sido un placer visitarlos Un placer ha sido visitarlos Cambiando de tema Está confirmado Está confirmado Confirmado que está muy bien con una persona Claro No dimos nombre, eh No Hola, cuando en cuando El operador se escapa En la computadora Hola, soy el Pato Cabrera En esos casos a veces se dice que El Solamente somos amigos El hacedor de la hazaña Convirtió un golazo En este caso La metáfora ¿Cuál sería? Con... Oye un uno Claro Igual creo que hoy A la salida de Mitre Ya mi relación se acabó Claro Bueno, pero duró Duró casi cuatro horas Duró cuatro Con tu mamá No, si recién lo encontré Pero claro Esto fue todo muy sutil, Fede Es como preguntas muy directas Las que estás haciendo Y no, no Es bruto Claro Estamos haciéndolo con más dibujo, digamos No Todo con más dibujo Es como Ayuda, Juan, dale No Ah, no Se la agarró con vos, eh Se la agarró con vos Estoy diciéndole Que todavía Empieza A renacer todo esto Estás en la etapa La etapa donde Tiene ganas de llegar a la casa Para hablar por teléfono Tiene ganas de De escuchar la voz Tiene ganas de De escuchar la voz Las dos Personas Ella, él Él, a ella ¿Usas Skype, Coqui? Bueno Va por la parte técnica Sí No fui por ese lado Se comunica a través del Skype Claro ¿Sabes que hay una tensión acá en el estudio? ¿Le quería decir a la gente? Sí Sí No, le hubiera hecho bien a Federico Escuchar toda la nota Con Coqui Lo que pasa es que fue mucho tiempo Casi tres horas Ajá Ahí hubiera enganchado más La música Sí, obvio Los mensajes Casi como una integrante más del programa Claro, exactamente Nunca se habló de mi vida privada Nada Casi nada, eh Así de manera Elíptica Con humor Con humor Con humor Es una primera vez que pasa Después de conocerla en el caso mío Hace cuatro años Y como es una primera vez que pasa Uno no sabe tal vez cómo comportarse De verdad Claro Y fuimos demasiado sutiles Ya va a ser cada vez más fácil De entrada De entrada Yo me tirapata Sí ¿Verdad? Sí 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 es cierto ¿Haciéndote el gilo? No, 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 no Así Con preguntas directas Así fue Fui usted Ajá Y me paró el carro Claro Mirá que me levanto y me voy Claro No Llega 10 minutos la nota, claro Bajo el decibel Y cantó Habló que va a ser un Un recital muy probable En el mes de octubre Noviembre En Buenos Aires Y corto Solo Con tu nombre En exclusiva en el cartón Vamos a ver Eso Sí Lo estamos manejando Sí, sí Es mi show cantado Musical de Coqui ¿Los Grimaldi siguen? O sea Sí, sí Ya firmé la gila Ahora Esta Semana Santa ¿Siguen en Carlos Paz o no? Semana Santa en Carlos Paz Y Empezó la nota de vuelta Rosario, Mendoza Uruguay El público se renueva Está bien Está bien Está bien Y después Es muy probable Que hagan televisión Los Grimaldi Los Grimaldi Que se transformen En una comedia Exactamente En la cual estaría Involucrada Coqui Sí, yo aún no tengo Confirmado eso Pero ni bien sepa Saben que vengo Y se los cuento Exactamente Te podrían dejar afuera, ¿no? La están llamando Escúcheme, analice usted Sí Porque esto es interesante A ver De Ideas del Sur La competencia Está participando El operador Tirando nombres Tira nombres Y Juan dice sí Volviendo al tema O a los temas Eh, Coqui ¿Puedo imponer yo los temas? ¿No te tomás vacaciones Después de tanto trabajo? Sí, de hecho Sí, de hecho Mis vacaciones empezaron ayer ¿Cómo le decían los temas? ¿Me decían? Sí ¿Y ustedes? Pasaron las seis Mis vacaciones empezaron ayer Y hoy, bueno, vine por supuesto Porque es Juan Y me siento como en casa Acá ¿Cuándo yo? Vivo a unas cuadritas Juan Alberto Estoy cerca Sí, acá en Urca Sí, vacaciones hasta el 26 Porque el 27 ya arranca Los Grimaldi en Carlos Paz ¿Y no te vas a un lado? No ¿No te sacaste un All Inclusive Siete días? No, no, por ahora nada de viaje Creo que en abril Los primeros días de abril ¿Vas a ir a la agencia Y lo que haya Lo que toque No, no, tengo planificado Ya un poco para abril Pero lo tengo que terminar De cerrar Pero marzo nada Vacaciones digamos Tirate una referencia geográfica ¿Para dónde serían tus vacaciones? De cautaje Y para un hombre seguro Y siempre o el Caribe O Miami Esa zona Pero como que no lo definí todavía Me voy con una amiga Vamos a comprar un par de cosas Las compritas Total, allá, bueno El dólar es oficial Con la tarjeta Claro, sí, sí Te reconviene Nos tiene controlados Seguro Te reconviene, sí Te encargamos de algunos artículos Perfecto Hacemos una listita Y te lo pasamos Yo quería hablar Porque usted me frenó Y me dijo Ahora me corresponde a mí O ya le quiere hacer la lista A lo mejor Mire Federico Esta hoja está en blanco Háganle la lista Para que le traiga Celular Viviana que ya está mirando Con cara de pocos sonidos Como diciendo Hola Bonita, muy bonita Esta vez ya está Benita Con Benita empezó la historia ¿No? Que te llamó Un día Después lo que llamé Sí, sí Oh, qué día No te había visto Mi amor, disculpame Te están reprochando todo Juan Me siento de verdad No sé por qué Un objeto sexual ¿Se puede volver a las vacaciones de Coqui? Ah, bueno ¿Cuánto vas a dormir Coqui de vacaciones? ¿Nueve, diez horas? ¿Cuánto le podés pegar de corrida? En las vacaciones Ya durante el año se complica, así que Pero es en tu casa En mi casa, sí, hogareña ¿Y te vas sola de vacaciones Coqui? Con una amiga Con una amiga Ah, con una amiga ¿Quién es esta amiga? ¿Se puede saber? Una amiga mía, mi mejor amiga Hola No es de la farándula No, no, para nada Para el mundo del espectáculo Para nada ¿Soltera casada? Maru, soltera Hola, soy el pato cabrera ¿Eh? ¿Qué edad tiene? Maru, está soltera Veinti... Treinta, treinta Imagínate los cuatro Treinta, treinta Más conocida como la gorda Kika Audiencia querida de Radio Mitre La verdad Pido un aplauso para una amiga Que vino por amistad Que vino por Afeco Que vino por Gaiño Que vino por Gereúna Te bancamos en cualquier certamen de estaciones La chica de la primavera La chica del otoño La chica del invierno Lo que venga La chica de los Grimaldi Y si es posible La ganadora del Carlos de Oro La mejor cantante Del año que viene Me encantaría volver a Carlos Paz Que lo es Como cantante Imponente Excelente cantante Me gustaría volver a Carlos Paz Ya cantando Con mi show musical Todos los lunes O en algún teatro en especial Me encantaría ¿Te gustaría hacer duetos? Sí ¿Por ejemplo con quién? Y me gusta cantar con hombres Con Jorge Rojas quisiera cantar De hecho hubo una invitación Ahora en verano Y yo por los Grimaldi No pude cumplir Ahí en el Luxor Pero me gustaría cantar con Jorge Algo romántico Que se mueran de amor a las mujeres Sí, me encantaría Hola Un show brillante No, no, es tremendo El show de Jorge No puedo creer que sea De este país Porque a veces dicen Todo lo que viene de afuera Y la verdad que el Jorge El show de Jorge es Para sacarse el sombrero A mí se me pone la piel de gallina La última vez que lo vi Fue en el Rex Pero antes de eso En el Luna Park Que lo grabó en vivo Fue filmado en HD Y la verdad que Un lujo que sea De Argentina Tremendo show Y me gustaría cantar Con muchos artistas En ese sentido Se ve muy abierta A los estilos O sea No, no tengo ningún problema Internacional Alejandro Fernández Me gusta Alejandro Fernández Me gusta Marc Anton Y me gusta Olga Tañón Me fascina Bueno Valeria Lynch Que ya lo hicimos Y estuve feliz Quisiera invitarla A mi show algún día Habló muy bien de vos Ella ¿Cómo? Habló muy bien de vos Sí, la verdad que Vale es tan generosa Es divina Es una artista Pero no grita mucho ¿Quién? Un ejemplo así Valeria Lynch ¿No qué? No grita mucho No, no Cada uno tiene su forma De interpretar, claro Valeria Lynch Buenas tardes ¿Cómo te va? Federico te saluda Fijalo grabado eso Para cuando pase por aquí No, ese día falta No, vale es alegrosa Eh, Coqui Felicidades Un placer Los quiero mucho Y ya saben Cuando me invitan Acá estoy Saludos Ah, bueno Chao Audiencia querida Hasta mañana Chao Chao